Lo Nuevo de Ecos del Litoral Quisiera morirme en una borrachera Porque esto de amarte me trajo problemas A través del vaso yo miro su cara Las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento, me gana el coraje Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste jamás he vivido Dime cartinero que sabes de penas A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Y hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos, no me lastiman A través del vaso yo la sigo viendo Porque como loco la sigo queriendo La sigo queriendo Aún te sigo queriendo mi amor Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento, me gana el coraje Fue la decepción por ir a buscarte Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste jamás he vivido Dime cartinero, me gana el coraje ¡No me arrepiento! Luego me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Y hoy quiere volver Mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos, no me lastiman A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un lobo la sigo queriendo, la sigo queriendo